Vamos a empezar con esto. ¿Qué es lo que ven aquí? Esto es una escoba. Escoba es, se dice, broom. Broom. Y el error del cual vamos a hablar es cuando la gente dice, I'm gonna broom the floor. I'm gonna broom the floor. O dicen, I'm broomin' the floor. He escuchado, yo lo he escuchado que gente diga eso. Varias personas dicen, broom the floor, cuando debería de ser sweep. I'm sweepin' the floor. Sweepin', así se dice barrer. Sweep, or sweeping. I'm gonna sweep the floor. Y eso es muy importante que lo sepan. Y entiendo por qué pueden decir esto, porque si usan uno de estos, esto se llama, en inglés se llama mop. Mop. Es como un trapeador. Pero cuando dice que va a hacer eso, ahí sí dice, mopping. I'm mopping the floor. I'm gonna mop the floor. Mop. Voy a trapear. Entonces, puedo ver cómo es que la gente se puede confundir, pensando que si dicen, oh, si digo, I'm gonna mop the floor, entonces puedo decir, I'm gonna broom the floor. Pero no es así. Por eso quiero que entiendan la diferencia. Oh, Daniel, pero eso me confunde mucho. Yo entiendo, pero es por eso que les estoy enseñando esto, para que puedan decirlo mejor. Y no se rían, no se burlen de usted cuando lo dice, cuando lo diga mal. Aquí le tengo esta, y es una de mis favoritas. Es más, hasta yo lo decía hace muchos años. Escuchen esa oración. He remembers me of my dad. Lo que quiero decir es que él me recuerda a mi papá. Cuando lo veo, se parece a mi papá o habla con mi papá. He remembers me of my dad. Es incorrecto. Y mucha gente lo dice así. Si lo está haciendo, quiero que lo dejen de hacer. La palabra adecuada es, he reminds me. He reminds me of my dad. Esas dos palabras se usan para situaciones similares. Son de la misma familia, por decirlo así. Remember es recordar. I remember. Reminds me es recordar, pero de otra manera. Eso me recuerda a algo. Entonces, si yo digo, he reminds me of my dad, esa es la manera correcta. Entonces, aprenda la diferencia, pon atención y deje de hacer eso. Aquí le tengo dos errores muy comunes. Quiero que ponga mucha atención. Y es cuando la gente se sale de un carro. Lo escucho todo el tiempo. Por ejemplo, si se sale en el carro, mucha gente dice, get down from the car. Get down from the car. Or a veces dicen, get off of the car. Get off of the car. Los dos están diciendo, el uno está diciendo bajarse. Porque están diciendo, si me voy a bajar del carro, I'm going to get down from the car. Y es incorrecto. Y el otro es lo mismo. Quiere decir lo mismo. La manera correcta para decir que se está saliendo del carro es muy fácil. Y es, get out. Get out of the car. Solamente eso puede ser, you get in the car. La única manera que se va a bajar de un carro es esta. Que usted esté parado encima del carro. Y si yo le digo, hey, get down from the car. Ok. Esa sería la manera de decir, si está encima del carro para bajarse el carro. Recuerde eso y deje de cometer esos errores. No, 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 no. All right, guys. Let's have a great day today. Let's record something. Spider! Spider! What? Spider! Where? Spider! Where? 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 No. It's on you. It's on you. It's on me? Get it off, get it off me. Get it off me. Ow, ow, ow. You see the water now? A continuación, lo que quiero que haga, quiero que apunte las cosas que le voy a decir. Vamos a hablar de cosas como arriba, abajo, debajo. Y yo sé que son varias cosas. A lo mejor lo va a tener que repasar más de una vez. Pero no se preocupe. No es que sea difícil. Pero me gustaría que agarre un pedazo de papel y haga sus notas. Muy bien, amigos. Lo que voy a hacer, les voy a decir la manera incorrecta de decir eso y la manera correcta. Vamos a tratar de hacerlo un poco ligero para que podamos terminar todo. La primera que le voy a decir es slide off. Slide off the slide. Slide off the slide. Imagínense, un slide es una resbaladilla. Cuando van al parque, una resbaladilla se dice slide. Si usted quiere decir que quiere resbalar, quiere usarla. Si usted dice I want to slide off the slide, está diciendo que ni siquiera va a terminar, se va a salir. Como que empieza y por alguna razón se sale y ni siquiera termina. Slide off. La manera correcta de decirlo es slide down. Slide down. Que lo que está diciendo está resbalando hacia abajo. Es lo que quiere decir down, ¿verdad? Slide down the slide. Esa es la manera correcta. Lay it in the table. Lay it in the table. Escuche eso. Lay it in the table. Estoy diciendo ponlo en la mesa, ¿verdad? Pero está incorrecto. Porque cuando está diciendo in, es adentro. La única manera que podría poner algo adentro de una mesa es si tuviera un compartimento. Un compartimiento, no sé, a compartment. Y que usted ponga algo dentro de la mesa. Si usted quiere poner algo encima de la mesa, se dice on. Lay it on the table. Lay it on the table. Y a lo mejor usted lo escuchó. Posiblemente muchas de esas cosas las escucha de alguien. Otras personas que a lo mejor lo están diciendo mal y usted lo empezó a decir así. No fue su culpa. O también a lo mejor pensó que dijeron in. Y como es una letra nada más que diferencia, a lo mejor usted pensó que dijeron in cuando era on. Pero esa letra hace una gran diferencia y se escucha incorrecto. Así que si va a poner algo encima de algo, se dice on. Lay it on the table. Y ahora que estamos hablando de mesas, supongamos que tiene algo en la mesa. Y quiere decir quítalo de la mesa. Aquí están los dos errores que mucha gente dice. Dicen así. Get it down from the table. Get it down from the table. Ya sabe que es como el carro. Es incorrecto. No va a decir quítalo y pónlo abajo de la mesa. El otro error es get it out of the table. Get it out of the table. ¿Qué está diciendo ahí? Get it out. Está diciendo sácalo de la mesa. No se va a escuchar bien. ¿Quién va a decir eso? A menos que estuviera, que tuviera algo adentro de la mesa. Y que usted le dice get it out of the table. Entonces en ese caso sí. Pero estamos hablando de encima de la mesa. Entonces la manera correcta es esta. Get it off the table. Get it off the table. Get it off. Esa es la manera correcta. No out. No se dice out. Y tampoco se va a decir down. Off. Estas últimas dos que les voy a decir son muy interesantes. Imagínense que tenemos un muro o una cerca. Y yo les digo que tire la bola al otro lado. Mucha gente dice throw it up the fence. Throw it up the fence. Throw it. Tíralo up the fence. Arriba de la cerca. Pero eso es incorrecto. Porque si usted tira esto. If you throw it up. If you get this ball and throw it up. Eso es arriba. Perfectamente hacia arriba. Lo que quiere decir es over. Throw it over the fence. Throw it over the fence. Al otro lado. Encima. No arriba. También se quiere decir brinca al otro lado. Jump over the fence. Jump over the fence. Jump over the fence. Que tú brinques encima y no arriba. El error sería que digan jump up the fence. Jump up the fence. Y eso sería incorrecto. Para cruzar al otro lado se debe de decir jump over the fence. Or throw it over the fence. Y este último es put it down in the bed. Put it down in the bed. Eso es incorrecto. Si quiere decir ponlo debajo. Estamos usando cama como ejemplo. Put it down in the bed. Puede ser cualquier otra cosa que usted quiera decir ponlo debajo de eso. La manera apropiada o la manera correcta es put it under the bed. Put it under the bed. Under eso quiere decir. Esa es otra manera de decir abajo. Si usted dice put it down in the bed. Entonces lo está poniendo perfectamente abajo. Pero usted lo quiere esta parte de abajo. Debajo de la cama. Under. Put it under the bed. Entonces acuérdense de eso. Arriba es up. Over es encima. Under es debajo. Pero down es abajo. Ahí tienen. Se acabaron los tamales.